¿Ven la pintura que tengo aquí a mi costado? Pues una pintura muy famosa aquí en el Perú Aquí podemos ver a un grupo de chilenos destruyendo o incendiando una casa posiblemente de Chorrillos o de Barranco en enero de 1881 Cuando yo me he encontrado con muchos chilenos a conversar ellos dicen que no hubo verdaderamente un saqueo, ningún robo sino que lo que hubo era lo normal en una guerra Lo normal en una guerra es pelearse entre personas uniformadas y no tocar a los civiles Pero para ser también totalmente honestos, esto no suele ocurrir En las guerras se tocan a los civiles de lo contrario Estados Unidos no hubiese mandado lo que mandó Hiroshima y Nagasaki y eso lo hizo principalmente porque quería doblegar al enemigo En una guerra lo que se busca es humillar al enemigo lo más posible Y en la guerra del Pacífico lamentablemente lo que hicieron las tropas chilenas fue doblegarnos, humillarnos Y en la batalla de San Juan y Milaflores lo que ocurrió fue verdaderamente lamentable Hoy vamos a hablar del testimonio de un capitán de fragata inglés que fue incorporado a las filas del ejército chileno para que pueda testimoniar todo lo que estaba ocurriendo en ese pelotón en ese batallón a mando de Manuel Baquiano Para ello voy a recomendar la lectura de este libro de Sheila Wimbranding que se llama Diplomacia y cañones en la guerra del Pacífico Testimonio británico de la ocupación de Lima enero de 1881 Así que ya sabes, este tema vamos a citar textos muy importantes que definitivamente te van a terminar sirviendo te van a terminar gustando, te van a terminar impactando Pero antes de empezar con el video no te olvides que puedes comprar mi libro escribiendo al 923-097-459 Ese es el número o creo que hay otro número más creo que es el 934-923-057 934-923-057 A cualquiera de los dos te pueden dar el libro y llega a todo el Perú Pues bien, vamos entonces seguimos con la foto aquí con la pintura y vamos nosotros a poner algunas cosas importantes algunos textos, ¿ok? Vamos a citar primero este texto que está aquí este texto lo pueden encontrar ustedes en la página número por aquí número 39 del libro que expliqué y lo leemos Este es el testimonio de Aklan insisto, había un soldado un capitán de fragata, perdón del ejército inglés que fue incorporado a las filas chilenas para fungir como observador narrar, explicar decir lo bueno y lo malo que estaba haciendo el ejército chileno y luego él dio un informe a sus superiores sobre todo lo que estaba pasando esto es importante mencionar él se llama William Dyke Aklan era capitán de fragata del buque de guerra Trayam de la Real Marina Británica y fue nombrado por instrucciones de su propio ejército como observador del ejército chileno y él luego de eso dice lo siguiente tan pronto terminó la lucha refiriéndose a la batalla de San Juan y las tropas chilenas irrumpieron en las tabernas y las tiendas que vendían aguardiente rápidamente se emborracharon y perdieron el control de sí mismos hubo escenas de destrucción y horror que raras veces han visto en nuestros tiempos las casas y las propiedades fueron arrasadas los hombres discutían y se disparaban entre ellos por diversión las mujeres fueron pi y los civiles e inocentes asesinados el cementerio se convirtió en el lugar donde los soldados veodos es decir ebrios llevaron a cabo sus orgías y hasta abrieron las tumbas para remover los cadáveres y dar paso a sus compañeros embriagados eso lo dice el capitán de fragata inglés Dyke Aiklund Trayam esto lo encuentras insisto en este libro sobre diplomacia y cañones en la guerra del pacífico no solamente él hubo también como ustedes saben él va a notificar todo lo que pasa pero también hubo un extranjero que nos apoyó mucho a nosotros para ser honestos ese extranjero se llamó Petituaire y Petituaire también da su opinión sobre lo que pasó después el almirante Petituaire el francés dice lo siguiente vamos a leer ustedes también el asunto fue lo más sangriento después de la batalla de San Juan los peruanos se defendieron paso a paso en chorrillos el incendio no pudo vencer la resistencia de algunos y en la tarde toda la ciudad compuesta de casas de campo de los personajes más ricos de Lima era presa de llamas ante el furor de los soldados excitados por la bebida que encontraron en abundancia en fin por el amor al pillaje desarrollado en ellos durante toda la campaña no puede ser dudoso que nadie que si esa gente entrara combatiendo a Lima o al Callao ambas ciudades serían destruidas las mujeres entregadas a los ultrajes y uno puede preguntarse suponiendo que fueran ocupadas como consecuencia de la capitulación si los oficiales chilenos serían capaces de contener a sus soldados esto lo dice Petituar evidentemente por ello es que Petituar interviene y pide a Baqueano que entre en las tropas pero tranquila sin hacer escándalo Lima estaba rendida Lima capitula Lima se rinde el alcalde Rofino Torrico le entrega la carta de rendición y Lima se ocupaba hay que ser honesto sin ningún destrozo ese día pero después viene el saqueo de la biblioteca nacional del Perú y otros pillajes por el ejército chileno ordenado por el gobierno chileno tenemos que reconocer Chile y esto es lo que va a generar una bronca un odio que se va a ir nutriendo con el correr del tiempo la guerra del pacífico como todas las guerras sacaron lo peor de los bandos que se enfrentaron por ejemplo hay batallas como la de Concepción donde los chilenos van a ser asesinados por el ejército del señor Cáceres de la manera más brutal y despedada posible como también va a haber el repaso por parte de los chilenos como van a haber minas que en ese momento eran mal vistas y otras cosas más por el ejército peruano entonces si queremos verdaderamente tejer la sodamistad genuino lo que tenemos que hacer gente es empezar a conocer la verdad reconocer sin excusas lo que se cometió en ese momento no porque todo lo hicieron está justificado que ustedes lo hagan no porque ustedes nos vencieron vamos a odiarnos porque la culpa no es del chileno de a pie ni del peruano de a pie sino de los gobiernos que nos arrastraron a una guerra infame y que hasta el día de hoy estrago de esa guerra ha quedado en el corazón de muchos peruanos bolivianos y chilenos haciendo que países se llenen de resentimiento a través de una currícula nacional en el caso de Perú y Bolivia donde nos dicen que Chile fue el enemigo y será siempre el enemigo es algo que yo no considero pero ti si, 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 si hay que saber la verdad histórica y por eso es que hoy hemos hablado un poquito de eso muchas gracias antes de irme ya sabes compra mi libro lo que los caviares no te cuentan de Fujimori al 934 923 057 conmigo será hasta una próxima oportunidad chao 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 chao